Y un grupo de 16 adultos mayores, beneficiarios del programa Palomas Mensajeras y procedentes de la comunidad indígena de Calzón, sin municipio de Urapan, viajaron a San Bernardino, California, para reencontrarse con sus hijos e hijas, quienes los recibieron con pirecuas, altares de muertos estilo purépecha y platillos elaborados por cocineras tradicionales. En el marco de los festejos por el Día de Muertos, así como se tratará un festejo realizado en alguna comunidad en la Meseta Michoacana, en San Bernardino, fueron montados decenas de altares elaborados con flores de cempasúchil, papel picado, sal y agua, y diversos elementos apegados a la tradición indígena. Cabe mencionar que la celebración de la Noche de Muertos en California se realizó con el apoyo y coordinación de los integrantes del Club Compucio, como una forma de preservar y mantener arraigadas las raíces entre los migrantes y sus familias, que por diversas razones no pudieron viajar a México y celebrar estas tradiciones.